Gente sexy de YouTube, sean bienvenidos a Los Coctelitos. Alexa, pon las mañanitas. Después de caer en bancarrota, el Team Luisito Rey se desboronó. Regresé a vivir a Iztapalapa y se puso el restaurante que hoy recibe a cientos de miles de clientes. Bueno, en realidad no son tantos. Los de las quesadillas nos siguen ganando. ¡Cómo odio a esos desgraciados! Ah, ¿pensé que eran coctelitos de bebida? No, no. Los Coctelitos es un restaurante donde se preparan mariscos frescos para que los disfrutes justo donde se grababan los videojuegos. La antigua esposa Troll trabaja aquí. El papá de Norma es quien prepara los platillos. Ana, mi novia, es quien toma las órdenes. Y hasta Regina nos ayuda. Buscamos que no solamente vengas a comer, sino que literal vivas la experiencia de Los Coctelitos. ¡Los esperamos! Perfecto, quedó. Papá, ¿se compraron servilletas? Yo soy el cocinero, no soy el de compras. Luis, ¿compraste servilletas? Tu papá dijo que compraría, ¿por qué? Pues porque no hay. ¿Dónde estás? Aquí se necesita ayuda. Yo llego como en 10 minutos. Vale, órale. Oye, Luis, me da mucha pena, pero el platillo que pedí está crudo. Disculpa, ¿qué es lo que te pidieron? Un ceviche verde. No, es que ese platillo así es crudo. O sea, sí, pero literalmente no está preparado. Oye, hija, ¿y si sacamos la tostada a Don Poncho? ¿Pegará? No sé, papá. Podría ser. Podría ponerle cosas que me gustan. Ya llegamos. Perdón, había manifestación, pero ya Ana ya está tomando las órdenes. ¿Qué? ¿Qué hago? Tú me pediste la cuenta, ¿verdad? No, te pedí el menú, por favor. Ok, dame dos. ¿Tú qué vas a ordenar? ¿Ya sabes qué vas a ordenar? Yo quisiera saber qué tiene el taco buraco. Ok, ese es nuevo. Tiene jitomate, tiene queso, tiene aguacate. Tiene aguacate y, pues, salsa valentina. Ok. ¡Ahora, buenas tardes! Luis, ¿me puedes ayudar? Claro. ¿Quién quiere foto? ¡Yo! Papá, ¿me puedes ayudar con mi tarea? No, Reggie, no puedo. Es tu tarea. Además, estoy editando. Papá, ¿quieres seguir ayudando en los coctelitos? Por eso, ayúdame. No le entiendo. Reggie, no te puedo ayudar. Es tu tarea. Además, no está tan difícil lo que te enseñan en la escuela. Eso es de tarea. Venga. Tú puedes. Sí, se puede. Voy. Es que yo no tomé esa obra. Sí, era la de las dos cervezas. No, la de las dos cervezas era la de los chavos de secundaria. Papá, en la última orden, ¿cuántas empanadas eran? Yo no sé. Yo soy el cocinero. Eso lo hacen ustedes. ¿Dónde está Luis? Yo siento que esa es la obra de los meseros. ¿Y yo qué iba a saber? Pues, qué tan difícil esa nota. Y qué tan difícil es ser un plato bien. ¿Y por qué dicen eso? Pidieron un taco y mandaron eso. Papá, ¿qué es esto? No sé, yo no cociné eso. Tú eres el único que cocina. Yo lo cociné, pero no emplaté eso. Entonces, ¿quién está emplatando? ¿Quién está emplatando? Ya estoy emplatando. Este ya está listo. El amigo chistoso, pero como que es serio, pero chistoso. O sea, si tienes... Luis, ¿puedes venir tanto? Estoy trabajando. Sí, me da menos de estantito. Cinco minutos. Voy, ahorita regresa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están trabajando? Luis, todos estamos en friega y tú estás panseando y platicando. ¿Estaba haciendo PR? No has hecho nada en todo el día. Literal, yo he subido y bajado 30 veces, Luis. Ni ayudarle a Regina con su tarea pudiste. Oigan, pues porque yo estaba haciendo otras cosas. Reggie vio que estaba editando. Videos de Shakira. Luis, si no te interesa esto, mejor cerramos. Norma, ahí sí creo que estás exagerando. Ana, estuvimos desde la mañana solos. Era trabajo. Exacto, era una invitación. Oigan, ¿qué opinan de la tostada Don Poncho? Por eso nos separamos, Norma. Ana, tienes 15 años. ¿Pero qué tendría la tostada Don Poncho? Lo que veo es que nadie valora lo que hago. Pues porque no haces nada. Camarón, pulpo, almofro de ajo. ¿Alguien sabe la raíz cuadrada de 72? Pues la verdad, a mí sí me gustó venir a los cartelitos. Es más, si mi familia me hubiera, nos trajera aquí. ¿De dónde eres, niño? Yo no existía, pero alguien de repente me escribió a mi personaje. Ya estoy aquí. ¡Órale! La mancha, Luis, la tarea no va a estar tan viajada. Ok, está bien.